La vía nueva que comunica a los municipios de La Paz y Valludupar se ha convertido en una guillotina para los conductores. Casi a diario se registran accidentes de tránsito con saldos fatales y otros en los que solo son pérdidas materiales. El más reciente ocurrió la noche del pasado sábado en el que se vio involucrado el abogado y asesor jurídico de la alcaldía de Villanueva, la guajira Emilio Guillermo Quintero Arón, quien afortunadamente resultó ileso. El jurista se trasladaba en un vehículo Chevrolet Aveo de color gris que quedó totalmente destrozado. Se presume que sufrió un microsueño y perdió el control colisionando con un muro sobre el puente Rafael Escalona. El automóvil terminó volcado con las llantas hacia arriba quedando completamente destruido. El abogado milagrosamente solo sufrió algunas contusiones producto del fuerte impacto. Sin embargo, fue trasladado hacia un centro asistencial de Valledupar para valoración médica. Autoridades del tránsito iniciaron investigaciones para esclarecer estos hechos. Vive la fortuna con Betplay y Supergiro Cesar. Llega con cinco espectaculares premios. Recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por un AKT-NKD 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox. Si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Supergiros, participa por un iPhone 13. Y si eres un usuario nuevo en Betplay, con tu primera recarga participas por un computador portátil. No te quedes sin participar. Betplay, apuéstale a tu pasión. Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024. ¡Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024!